En Europa, en donde ya la violencia se ha ido normalizando lamentablemente y ha permeado a los habitantes que pues parece que no tienen una solución o no tienen soluciones porque en su cabeza quién sabe qué es lo que están pensando con todo respeto a la gente, pero si ven que tienen un mal gobierno no veo que hagan algo respecto a este tipo de situaciones. Bueno, primeramente, en los momentos que esperaba un pasaje en su base de la colonia Quinta, pues un taxista fue atacado a balazos por estos delincuentes y perdió la vida. Al respecto se supo que esta persona estaba fuera de un negocio de maquinitas sobre la avenida Anillo de Circunvalación, cerca de la salida a Paracho, cuando estos desalmados empistolados le dispararon y enseguida huyeron en una motocicleta. El ataque fue presenciado por decenas de personas aculadas, para no decirlo de otra manera, que en ese momento se encontraban en la zona, las cuales de inmediato pues sí, solamente pidieron ayuda a la ambulancia arribando a los paramédicos de primera respuesta y confirmaron lamentablemente que había perdido la vida. Elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional se desplegaron en la zona y colonias aledañas en busca de los homicidas sin que se tenga alguna detención relacionada con el hecho. Bueno, pues este hombre tenía 62 años, era vecino de la colonia Plan de Ayala y el cuerpo fue enviado al CEMEFO a través de la unidad especializada para hacerle la necropsia de ley. Y bueno, un motociclista salió a comprar la cena y es asesinado en la famosa Quebradora. Según la información de La Voz de Michoacán, esta colonia se encuentra ubicado al poniente de la ciudad de la Perla del Cupaticcio. Hasta el momento se ignora el móvil del crimen. Esto sucedió en la calle Agave Azul cuando fue interceptado por desalmados, quienes le comenzaron a disparar y enseguida huyeron. Pues este hombre al menos tenía cinco impactos de proyectil de arma de fuego y paramédicos intentaron auxiliarlo. Este crimen, pues desató un fuerte despliegue de los llamados inútiles de la Guardia Nacional en busca de los atacantes, pero como siempre, pues no se obtuvieron buenos resultados, ¿verdad compas? Como siempre. Pero lamentablemente, pues este hombre ya había perdido la vida. Agentes y peritos de la unidad especializada emprendieron por la recolección de testimonios y posteriormente el cuerpo fue enviado al CEMEFO. Así las cosas en Urwapan y cada vez es peor. Pero bueno, ahí les dejo para no seguirme enojando.